Superlike Televidentes, bienvenidos a Pregunte Pues en Superlike Les tengo una gran sorpresa Ya está con nosotros el grupo Siam Carolina y Carlos, bienvenidos a nuestro set ¿Saben cuánto anhelábamos tenerlo? En serio Nosotros estamos felices Porque además hace rato no estábamos en un set de televisión Y nos hacía mucha falta que la entrevista fuera así de tú a tú Qué rico verlos Me voy por la primera pregunta Listo, vamos A ver, dice Suavísima ¿Qué es lo mejor de ser papás? Wow, yo creo que es lo más grande Es lo más grande y llega a enseñarnos Llega a enseñarnos, llega a sensibilizarnos obviamente En cuanto a la música, le hemos hecho canciones, le cantamos canciones Y lo más importante es que creo que llega a hacer que seamos mejores personas Mejores seres humanos, es lo que siempre digo Porque queremos ser ejemplo para ella ¿Cuál recoge el desorden del otro? Casi siempre yo Sí, sí, sí Mira, nosotros ambos somos desordenaditos Pero hay una diferencia Yo en mi desorden tengo todo, sé dónde está todo Caro en su desorden no tenía Pierde todo Pero hay algo sí que Caro hace y es que Caro a veces son las 11 de la noche y le entra la impaciencia Y yo la veo organizando la canción A mí me gusta hacer oficio a medianoche Carolina Cuéntanos lo más antisexy que ha hecho Carlos Uy En la cara de Carlos Dios mío Él tiene un gorro que yo puedo detestar Que parece Simón el Bobito O sea, es un gorrito así terrible Que yo hasta lo he puesto en redes sociales Y le digo a la gente, o sea, en serio, por favor, díganme que se lo quite Y la opinión está dividida La opinión está dividida Le digo yo, amor, no me produces nada O sea, me parece Simón el Bobito tu gorro, por favor Antisexy Antisexy total Viene una parte bastante chévere Ay, tengo susto ya, se está poniéndose A ver No, esto está, mejor dicho Color de rosa Les voy a hacer una serie de preguntas rápidas para ver cuánto se conoce Tienen cinco segundos para que los dos den la respuesta Fecha de su matrimonio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Color favorito de Carolina Ah, espera Ya Comida favorita de Carlos De Carlos Abuelo, costumbre o amuleto de la buena suerte de Carolina ¿Cuál fue el primer regalo que le dio Carlos a Carolina? Oh my God ¿Qué guarda Carolina como un tesoro y se niega a votar? Te cojo papelitos Espero que les haya ido muy bien A ver Fecha de su matrimonio Mar, que 22 de marzo del 2020 Listo Color favorito de Carolina ¿Cierto? Sí Perfecto Negro Muy bien Dice ¿Cuál de los dos dio el primer beso? Ah, eso es un tema Los dos Decimos los dos Tema de problemas Para esta noche No Es de caro Es una pelea que tenemos No, pero a ver amor Pero uno piensa Uno piensa que va a responder Y uno contesta Lo que uno piensa que va a responder el otro Yo pensé que se iba a poner Carlos Bueno, no quiero imaginarme En la noche, por favor Agüero o costumbre O amuleto de Carolina Y es Dice, no tengo Ok No tengo agüeros No Segunda Respondieron Aretes Dice, hora Que guarda Carolina como un tesoro Y se niega a botar Dice Aquí ¿Qué es esto? ¿Nevera? Una neverita ¿Una neverita? No, sí, también Y también Él y sus aretes Es una neverita Así que me la regaló mi mamá Que también murió hace muchos años Una neverita que me regaló mi mamá Cuando yo tenía siete años O sea Hace, mejor dicho No les voy a decir Pero muchos años Tengo una noticia ¿Qué hay que hacer? Tienen que bailar champeta No, yo no sé bailar champeta Por favor Yo sí Ay, ay, ay Tú dale, dale, dale Carlos Dale, intértalo Mira la actitud de Carlos Por favor A ver, a ver Tú puedes, tú puedes Tú puedes Y como es que Hacen como así Sí, como si tú eras Eso Uh, uh Helicóptero, helicóptero Vuelta, vuelta Para más contenido Suscríbete A nuestro canal de YouTube A nuestro canal de YouTube A nuestro canal de YouTube